Somos de Cristo, segadores, cubren los campos rica miel. Blancos están por hoy los diez, amamos el fruto al recoger. Otros con lágrimas sembraron, siembra de amor, siembra de fe. Regocijados hoy servamos, vienes sirviendo a nuestro rey. Vamos hoy a trabajar, el maestro llama. Obra para todos hoy, servadores faltan. Pasa el tiempo de secar, la perduridad se va. Vamos, vamos hoy a trabajar. Hay muchas almas que gozosas, el Evangelio escucharán. Que sin las ollas azonadas, quien las recoja, faltarán. Haces dormemos apretados, para llevar al Salvador. Cumplido el gozo será entonces, el segador y el que sembró. Vamos hoy a trabajar, el maestro llama. Obra para todos hoy, servidores faltan. Pasa el tiempo de secar, la perduridad se va. Vamos, vamos hoy a trabajar, vamos, vamos hoy a trabajar, trabajar. Amén. 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 Amén.